El campo experimental tiene una extensión de 410 hectáreas, de lo cual 200 hectáreas sembradas en cultivos experimentales. Este campo se dedica a todos los temas de agronomía, manejo de suelo y nutrición, y es también la sede de nuestro programa de investigación en procesamiento. En este campo experimental también tenemos como sede el laboratorio de calidad de aceites. Y como último está la extensión experimental La Providencia, en Tumaco, que tiene una extensión aproximada de 40 hectáreas y donde hacemos mayoritariamente investigación en manejo de PST. En este campo experimental también tenemos un área en Comodato por parte de Agroseavia, en donde están albergados oficinas, algunos laboratorios y también unos ensayos del área de mejoramiento. Nos anima mucho que nos visiten, que observen, que comenten, que critiquen y que aporten a las investigaciones que estamos realizando en nuestros campos experimentales. Y hasta ahora no ha habido el primer palmicultores y hasta ahora no ha habido el primer palmicultor que nos visita y que sale desanimado, porque realmente ver la actividad de investigación da mucho ánimo, da esperanza también en un futuro cada vez mejor. Y genera esa confianza que se requiere del pacto sector en un centro de investigación que respalda a los palmicultores con nuevos conocimientos, con ciencia y tecnología. Y los invito a conocer más de nuestros campos experimentales visitando nuestra página web www.celipalma.org. La palma de aceite en Colombia es única y diferenciada. El sector palmero colombiano trabaja por conservar la biodiversidad y respeta el medio ambiente, ya que está convencido que la sostenibilidad de esta agroindustria va ligada al buen manejo que se realice de los recursos naturales. Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a esta quinta versión, a este quinto encuentro de Colombia Palmera en Línea, la plataforma virtual de CENIPALMA al servicio de todos ustedes del sector palmero colombiano. En las anteriores entregas hemos podido tener la oportunidad de presentarles diversas temáticas, líneas estratégicas de investigación de CENIPALMA, herramientas para la gestión y seguimiento a los cultivos de la palma de aceite, tecnologías para evaluación de calidad de la fruta. Y en esta oportunidad les traemos un aspecto muy interesante y de gran relevancia para nuestra palmicultura, que es Sistema Radical de la Palma de Aceite, Conocimiento y Manejo. Para ello nos acompañarán el día de hoy dos investigadores de gran trayectoria en el manejo del cultivo de la palma de aceite, que seguramente lo conocen ustedes en sus zonas, el doctor Nolver Atanasio Arias, el ingeniero Álvaro Hernán Rincón. Les comento que como es característico en este espacio de Colombia Palmera en Línea, tendremos la oportunidad al escuchar a nuestros expositores, tener espacio para poder interactuar con ellos a través de nuestro chat. Nuestro equipo de trabajo estará muy atento a tomar notas, a sus preguntas y a sus inquietudes. También les queremos recomendar, especialmente con el ánimo de hacer un poco más cercana esta interacción, que al momento de formular sus preguntas, por favor nos indiquen sus nombres, zona palmera y empresa a la cual representan. Y sin más preámbulos, dándole la bienvenida a todos ustedes, que nos complacen mucho tener esta asistencia tan importante el día de hoy. Vamos a dar entonces inicio a nuestra agenda académica y presentamos entonces a nuestros conferencistas. Tengo el honor de presentarles entonces al doctor Nolver Atanasio Arias Arias. El doctor Nolver es ingeniero agrónomo y magíster en desarrollo rural de la Universidad Teagógica y Tecnológica de Colombia. Es doctor en ciencias de la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con 20 años de experiencia en palmas de aceite, sobre todo en temas que tienen que ver con la nutrición de la palma y transferencia de tecnología. Y actualmente se desempeña como coordinador del programa de agronomía de CENIPALMA. Nos acompaña también el ingeniero Álvaro Hernán Rincón Numpaque. Él es ingeniero agrónomo y candidato a magíster en ciencias agrarias de la Universidad Teagógica y Tecnológica de Colombia. Asistente de investigación actualmente del programa de agronomía de CENIPALMA. Cuenta también con una importante experiencia de 13 años en el cultivo de la palma de aceite en temas de nutrición y suelos, especialmente en las zonas palmera central, duro occidental y norte. Le damos entonces la bienvenida a nuestros expositores el día de hoy. A todos ustedes. Doctor Nolver, adelante. Muy buenas tardes a todos. En nombre de CENIPALMA, de nuestra federación, pues complacidos de tener este espacio para compartir con ustedes el tema del sistema radicular de la palma de aceite. Este es un tema que en pocas ocasiones lo abordamos, pero sabemos de la importancia y queremos que a través de esta presentación puedan conocer ustedes algunos aspectos relacionados con características particulares de este sistema radicular y cómo nosotros podríamos ayudar a que se mejoren estas condiciones en miras de la sostenibilidad de nuestra agroindustria. Voy a proceder a compartir la pantalla con todos ustedes para iniciar la presentación. Entonces, aquí tenemos todas las personas que trabajamos en el grupo de agronomía. Los trabajos que presentamos acá, las investigaciones, pues muchas son referencias de investigaciones de otras instituciones de investigación, pero también el aporte que hacemos de la investigación en CENIPALMA. Siempre que hacemos una presentación, la pregunta que nos planteamos es ¿y para qué hacemos la presentación? A manera de introducción, el mensaje que queremos dejar en esta presentación es que nos pongamos a pensar sobre de qué es tiempo. Ustedes ven estas imágenes que están acá. Hay un documental en una plataforma bastante popular en estos días que habla sobre besar el suelo. Si nos preguntamos es tiempo de besar el suelo, es tiempo de acariciar el suelo, es tiempo de consentir el suelo, seguramente la respuesta va a ser que sí. Y esto me sirve de manera introductoria para centrarme en tres puntos centrales que vamos a tratar en el desarrollo de esta presentación a cargo de Álvaro y mi persona, donde haremos mucho énfasis en la importancia del suelo como la fábrica de la vida, como la importancia que tiene por la vida que allí se almacena, por la biodiversidad. También, dada la importancia de esa otra mitad de la agricultura, que generalmente está oculta, que no es tan fácil de ver como las hojas, los estipes, las plantas en general, pero que debemos prestarle un poco más de atención. Y en tercer lugar, otro eje de la presentación será la importancia de la vegetación. Hablar de raíces es hablar de vegetación, es hablar de risósfera asociada y todos los organismos que allí viven. Entonces, el mensaje que les quiero dejar al final de la presentación va a ser, miremos un poco más el suelo, abracemos este suelo, conozcamos su diversidad, conozcamos la importancia del sistema radicular y también enfaticemos cada día más en la importancia de la biodiversidad con base en la diversidad de plantas. Esta diapositiva se ha vuelto común en las últimas presentaciones en las que hemos compartido con el gremio palmero, hablar de nutrición de la palma es hablar de estos cuatro componentes, del suelo, de la planta, del ecosistema y de la gente encargada de manejar este tema. He resaltado acá dos de los aspectos en los cuales haremos énfasis hoy. Estaremos hablando de interacciones bióticas y abióticas enfocadas al sistema radicular, como también y muy insistentemente en la importancia de la vegetación acompañante, que al final tendrá que convertirse, así como lo veíamos en el video precedente, en uno de los factores diferenciadores de nuestra agroindustria de la palma en Colombia. Este es el contenido de la presentación, que la vamos a hacer en dos partes. Los primeros cuatro puntos van a estar a cargo de Álvaro Rincón. Él va a hacer una introducción sobre este tema. Nos va a hablar de la arquitectura y la morfología del sistema radicular, esto muy enfocado a lo que conocemos. También, qué metodologías conocemos para evaluar el sistema de raíces de la palma. Y en cuarto lugar, los factores asociados a la dinámica de este sistema radical. Eso respondiendo a la primera parte de la presentación que tiene que ver con el conocimiento. Y en segundo lugar, haciendo más énfasis en la parte del manejo de ese sistema radicular, hablaremos de las interacciones abióticas y su manejo, seguidamente de las posibilidades que tenemos de mejora de esa risóspera y de unos comentarios de cierre. Entonces, habiendo dicho esto, reitero el placer, la alegría que me da de compartir con ustedes, de tener este espacio de diálogo y esperamos que al final se generen inquietudes, pero también se generen acciones que nos lleven a seguir trabajando por esa sostenibilidad de nuestra agroindustria de la palma de aceite en Colombia. Entonces, a continuación, Álvaro, por favor. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Buenos días, al igual que el ingeniero Norbert, pues, un gusto para mí estar de nuevo compartiendo este tipo de espacios con todos ustedes. Esta vez en un tema que consideramos de mucha importancia y que, como ya lo mencionaba el doctor Norbert, pues, que en parte ha sido olvidado por todos nosotros, esa mitad oculta que es la raíz del cultivo. Hoy, en esta ocasión, les voy a hablar un poco de arquitectura y morfología del sistema de raíces de la palma de aceite, partiendo de algo básico, que es, ¿qué es una raíz? Las raíces de las plantas superiores, básicamente, pues, es el órgano que tiene como función el anclaje de la planta, la absorción y la conducción de los nutrientes. Es por eso que este órgano, pues, se constituye en esa mitad oculta que ya mencionábamos antes. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver y porque está íntimamente ligado a las propiedades del suelo, especialmente con su comportamiento estructural, viendo la estructura como que como una asociación entre las partículas minerales con la materia orgánica para formar agregados. De cómo se formen esos agregados del suelo va a depender cómo se distribuyen las raíces, va a depender su capacidad de penetración en el perfil del suelo y la posibilidad que tengan de tomar agua y nutrientes. Cuando nosotros tenemos suelos bien estructurados, con buenos contenidos de materia orgánica, que no tengan limitaciones en cuanto a impedimentos mecánicos para la raíz, pues, podemos tener un sistema de raíces sano, contrario a lo que puede ocurrir en un suelo que no tenga estructura, donde haya sellamiento o compactación con poca oxigenación, que no limite el movimiento de agua y que a raíz de esto, la raíz no pueda desarrollarse y tenga efectos negativos en el rendimiento del cultivo. Quiero cerrar esta diapositiva introductoria con esta frase de Charles Darwin, que menciona que las raíces son el cerebro de las plantas. Esta frase, pues, me causa curiosidad y es bastante diciente de cuál es su función, no sólo para un cultivo comercial, sino a nivel ecosistémico. Bueno. Otro de los factores que le da importancia al sistema de raíces es el uso eficiente de los nutrientes. Si nosotros vemos en esta diapositiva, estoy resaltando lo que conocemos con el concepto de las cuatro R's, que nos indica básicamente es los cuatro pilares del uso eficiente de nutrientes. Hablamos del uso de dosis adecuadas, con las fuentes correctas, aplicadas en el momento justo y también en el lugar adecuado. Aquí es donde quiero resaltar el papel del sistema de raíces de la palma. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esté distribuido, dependiendo de la edad del cultivo, podemos encontrar un sistema de raíces que sea apto para la toma de nutrientes de manera eficiente. Del conocimiento que tengamos de las raíces del cultivo, va a depender que podamos seleccionar adecuadamente los sitios de aplicación, incrementando las probabilidades de absorción de los nutrientes. Esa absorción va ligada también a otros factores que podemos encontrar enumerados a la izquierda de la diapositiva. Esto unido a la arquitectura y distribución del sistema radical, pues nos van a conferir lo que ya les mencionaba antes, una alta probabilidad de realizar esa absorción, tanto de agua como de nutrientes. Recordemos que la planta puede absorber nutrientes dependiendo si estos están en contacto con la raíz o si están en zonas aledañas a ella, por tres procesos básicos. Uno, por flujo masivo, en lo cual los nutrientes se mueven en la solución del suelo, por corriente de transpiración, que es bastante importante la absorción de algunos elementos, como el calcio, por ejemplo, o como el boro. La difusión, que depende del gradiente de concentraciones de esos elementos en el suelo, en la solución del suelo, para que se puedan mover hacia la raíz. Y otro proceso importante que es la intercepción de las raíces, es cuando a medida que las raíces pueden ir creciendo en el perfil del suelo, van a poder ir encontrando los nutrientes y van a irlos tomando por contacto directo. Esto es especialmente importante en elementos que no son altamente móviles en el suelo. Entonces, aquí radica la importancia de tener un suelo de calidad, con buena salud, digámoslo así, en el cual las raíces puedan establecer un contacto adecuado y puedan desarrollarse de tal manera que lo puedan explorar eficientemente, buscando optimizar la eficiencia en la absorción de los nutrientes. Bien, hablando un poquito de la arquitectura de las raíces, vamos a partir de esta imagen, donde podemos ver el inicio de todo, que es la semilla. Allí, cuando ya la planta empieza a desarrollarse, podemos distinguir tres partes. Una que es la plúmula, que da el origen a todos los órganos aéreos de la planta. Viene la radícula, pues que le va a dar la primera posibilidad de anclaje al medio a esa planta nueva. Y en una zona intermedia, pues se encuentran, en esa interfase entre la radícula y la plúmula, pues se encuentra la emisión de raíces adventicias. Estas raíces adventicias pueden tener diferentes longitudes que van a cumplir tanto funciones de anclaje como de generación de nuevas raíces también para empezar el proceso de absorción de nutrientes a partir del suelo. Tienen diferentes longitudes, también diámetros, siendo las más largas, llegando a medir hasta 10 centímetros de longitud, mientras que las más cortas pueden llegar a quedar a 1.5 centímetros. Tienen ángulos de inserción muy definidos, que ya vienen definidos por la misma genética de las plantas y que tienen una razón deseada. Entonces, partiendo de este reconocimiento, podemos ver que esa zona que les menciono, la interfase se va desarrollando, esa interfase estípica de raíz, se va desarrollando en la medida que la planta crece. Entonces, aquí podemos ver ya un bulbo en etapa de vivero, donde tenemos la zona meristemática, que nos va a producir hojas a futuro. Y aquí, esa interfase estípica de raíz, donde se van a originar los nuevos desarrollos de raíz, donde se va a generar este bulbo radical, del cual se van a desprender a futuro las raíces de la planta. Este bulbo se ubica en la base del estípite y a partir de él, salen todas las raíces adventicias que se van a distribuir en un sistema fasciculado. No tiene una raíz principal, sino que se distribuye a manera de cabelleras con numerosas raíces que van creciendo a medida que avanza la edad de la palma y que dependiendo de las condiciones del suelo, puede llegar hasta profundidades incluso de 3 metros o más. Con respecto al estípite de la planta, cuando ésta llega a ser adulta, puede llegar a 4, 5 o 6 metros, incluso hay registros de mayores distancias a los que se han podido encontrar una sola raíz de la palma. Sin embargo, pues, para efectos agronómicos, nosotros podemos ver que este tipo de distribución es la que podemos encontrar en las plantaciones comerciales, donde al igual que sucede con la parte aérea, a medida que la planta se va volviendo adulta, también va cerrando calles en el sistema de raíces. Entonces, estos esquemas, pues, nos pueden ayudar a inferir sobre qué tipo de manejo podemos dar al cultivo en materia de suelos, pensando en un equilibrio entre el sistema radical, lo que queremos conseguir en mejoramiento del suelo y el beneficio propio de la planta. Mirando ya de manera esquemática cómo está constituido el sistema de raíces, vemos que hay unas raíces que son de crecimiento vertical y otras de crecimiento horizontal, especialmente en este caso las raíces primarias. Las raíces que son de crecimiento vertical, pues, las que van hacia abajo, que tienen geotropismo positivo, van a estar enfocadas a una función de anclaje, básicamente, no tanto a absorción de nutrientes. Mientras que las raíces de crecimiento horizontal, en este caso las primarias, van a tener como función generar, llevar a generar las raíces secundarias, terciarias y cuaternarias, que en este caso las terciarias y cuaternarias, pues, van a tener un crecimiento hacia la superficie, principalmente, buscando esos sitios donde haya mejor disponibilidad de agua y nutrientes. Entonces, esta es la conformación básica de las raíces en palma de aceite. Podemos ver acá, ya a mayor escala, que las raíces primarias pueden tener entre 5 y 10 milímetros de diámetro. Son las raíces más gruesas que podemos encontrar. Le siguen las raíces secundarias que se desprenden de ellas, que tienen entre 1.3 y 5 milímetros de diámetro. Pueden tener crecimiento vertical con geotropismo positivo hacia abajo, que van a ser para anclaje, pero hay otras que crecen hacia la superficie del suelo, precisamente para generar esas raíces terciarias y cuaternarias. Las raíces terciarias tienen menos de 1.3 milímetros de diámetro y pueden tener longitudes hasta de 15 centímetros. Y por último, las raíces cuaternarias, que son las de menor diámetro y que pueden alcanzar longitudes máximas de 4 milímetros. Estas raíces entre las cuaternarias y las terciarias, pues serán las encargadas de absorber agua y nutrientes. El sistema radical de la palma de aceite no tiene pelos absorbentes. Entonces, estos dos tipos de raíz cumplen esa función. Y estas raíces, debido a esa ausencia de pelos absorbentes, también van a tener que estarse regenerando constantemente. Ya mirando la sección transversal de una raíz, podemos ver sus constituyentes básicos. Tenemos en la cara exterior, en la parte exterior de la raíz, lo que es la epidermis o risodermis, que es una capa de células bien conformada, que a medida que avanza la edad de la palma, pues esto se va lignificando lignificando de afuera hacia adentro, pasando por esta otra capita, que es la hipodermis o el esclerenquima, seguida por una corteza externa o parenquima cortical, que es otra capa externa también, que se va lignificando con la edad de la planta, seguido ya por el parenquima. El parenquima, pues, es toda esta zona del centro, entre lo que se conoce como el, como el, el, ¿qué? El, bueno, entre la corteza y el, el, ¿qué? El endo, la endodermis. La endodermis, ¿sí? La endodermis, pues, encierra el cilindro central y en el cilindro central se encuentra la médula que a medida que avanza la edad de la palma también se va lignificando y aquí, pues, hay unos haces vasculares, tanto silema como floema, que cumplen las funciones de transporte de sustancias hacia la parte aérea de la raíz o bien de la parte aérea hacia las raíces con sustancias elaboradas. Tenemos acá estos agujeros, los que conocemos como cámaras, cámaras de aire o erénquima, que se van generando por destrucción de las células del parenquima. Ellas tienen una función dependiendo de las condiciones de humedad como lo veremos un poco más adelante. Ya entrando a las metodologías de evaluación del sistema de raíces, ¿qué es importante observar allí? ¿Por qué es importante conocer el sistema de raíces? A nosotros nos interesa evaluarlo por varias razones. Uno, para estudiar su arquitectura, su morfología, saber cómo están distribuidas esas raíces primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias en el perfil del suelo. Mirar su relación con las propiedades físicas, químicas y biológicas, bastante importante este tema. Nos interesa también el tema de las raíces, ¿por qué? Porque está asociado ampliamente con la sanidad del cultivo. Hablamos casos específicos en el caso de plagas con sagalaza y pues estamos mirando también lo que son las relaciones en el caso de enfermedades como pudriciones basales o la misma APC. Pero también el estudio del sistema de raíces nos permite documentar experiencias exitosas en el manejo agronómico, en prácticas que pueden ayudar tanto a mejorar la apariencia del cultivo como a incrementar la productividad y la eficiencia en el uso de nutrientes. Por eso es importante realizar este tipo de estudios. Para la evaluación de raíces existen un sinnúmero de metodologías que se dan bien en condiciones de campo o en condiciones controladas en contenedores. Dependiendo de lo que queramos en los estudios pues podemos utilizar unas u otras metodologías. Las metodologías de campo las utilizamos básicamente para conocer cómo es la interacción entre el sistema radical y el medio en el cual se están desarrollando las plantas. Entonces hemos utilizado diferentes metodologías como las de trincheras, como los muestreos núcleos de suelo con barrenos de volumen conocido en los cuales podemos tener idea de la distribución espacial de las raíces tanto en el perfil del suelo como a distancia del estípite de la palma. Podemos obtener datos importantes en cuanto a ganancia en biomasa radical del cultivo, sus patrones de distribución y otra información complementaria que nos puede dar luces sobre cómo se está relacionando la raíz con el suelo. En condiciones controladas pues podemos evaluar las raíces o lo hemos hecho a través de risotrones donde podemos evaluar ya cosas más específicas como la arquitectura, cómo es la ramificación de las raíces, cómo es la distribución de ellas para generar modelos que nos permitan predecir el comportamiento de las raíces bajo ciertas condiciones particulares y controladas. Entonces, dependiendo de qué es lo que queramos en los estudios podemos utilizar una u otra metodología. De las que más hemos utilizado por ejemplo están los núcleos de suelo que como ustedes los pueden ver acá básicamente consiste en tomar muestras de volumen conocido en determinadas condiciones de suelo en las cuales pues extraemos las raíces, se extraen las raíces, se lavan, se clasifican y se llevan a un software especializado si se quieren tomar mediciones longitudinales en términos de centímetros de raíz o bien en términos de densidad centímetros por decímetro cúbico de suelo o por decímetro cuadrado de suelo o bien si queremos tomarlas bueno se usan estos software especializados para ese tipo de mediciones o bien podemos hacerlo a través de la caracterización de la biomasa para cada tipo de raíz eso si ya no requiere equipos tan sofisticados o software tan especializado para los muestreos pues dependemos de qué queremos hacer qué queremos evaluar si nosotros queremos mirar por ejemplo el impacto de la compactación en el sistema de raíces podemos utilizar esquemas de muestreo de este tipo si queremos evaluar el efecto de prácticas agronómicas pues tendremos que utilizar otro sistema de muestreo que ya vaya enfocado a cada individuo donde se estén aplicando esas prácticas mejoradas ya el límite lo va poniendo cada uno en lo que quiere evaluar con este tipo de metodologías pues se ha logrado obtener a lo largo de los años de investigación en otros países y también en Sanipalma algunos datos de importancia por ejemplo cuánto era el contenido de biomasa radical en palma de aceite entonces este estudio lo realizó Henson en el año 97 fue publicado y nos mostraba con respecto a la edad de la palma cuánta era la biomasa que podía contener y hablaba de que podía estar en palmas de 10 años alrededor de las 10 toneladas por hectárea de biomasa de raíces que podía ascender hasta las 16 toneladas por hectárea que esto es equivalente si lo llevamos a nivel de palma entre más o menos 60 kilogramos y 120 kilogramos de biomasa seca de raíces por palma esta cantidad de biomasa pues es equiparable al contenido de biomasa del follaje entonces guardan una relación entre estas entre la parte aérea y la parte radical entonces quiere decir que la planta necesita establecer un equilibrio para poderse mantener en las mejores condiciones fisiológicas que también se ha determinado por estas metodologías bueno cuánto es el incremento de biomasa radical por año que lo estimaba Henson entre 1.5 y 2 toneladas por hectárea al año de biomasa radical quiere decir que ese sistema se está renovando constantemente debido a que a lo que les comentaba anteriormente en la diapositiva sobre anatomía a que la lignificación de los tejidos es muy rápido a que no haya pelos absorbentes y necesita estar generando tejido nuevo para no perder su capacidad en la toma de agua y nutrientes hemos utilizado otros métodos de evaluación como son los perfiles lavados o las trincheras en los que básicamente se abren de modo destructivo calicatas de este tipo en las palmas que se quieren evaluar y se realizan unas digitalizaciones de ese sistema de raíces bien sea por calcados en campo directamente o a través de imágenes y montaje de fotos mosaicos ya se daría la digitalización en oficina con este tipo de metodologías pues uno tiene la ventaja de que puede clasificar fácilmente las raíces en capas y hacer la distribución en software para observar cómo es la arquitectura y el comportamiento bajo una condición específica de suelos de allí puede tomar también datos de longitud datos de densidades en función del área cubierta por cada una de estas cuadrículas y obtener fácilmente porcentajes de participación de raíces y distribución en el perfil tanto en función de la distancia con el estípite como en profundidad con este tipo de metodologías pues ya se han hecho trabajos donde se han evaluado en palma adulta cómo es la longitud de raíces llegando a conclusiones en este caso por ejemplo el estudio realizado por Cristancho en el 2001 que la densidad radical promedio una palma puede estar entre 0.1 y 0.5 centímetros por centímetro cúbico de raíz o 100 a 500 centímetros por decímetro cúbico de suelo si uno pudiera tomar todas las raíces de esa planta en este caso y ponerlas en hilera una tras de otra encontraría que para estas condiciones de distancia del estípite uno podría tener entre 15 y 80 kilómetros de longitud de raíces perfectamente si si las ponemos en línea eso equivaldría casi a hacer un viaje entre Barranca Bermeja y Bucaramanga perfectamente esas son formas como de evaluar los sistemas de raíces con esta metodología que podemos ver aquí también se pueden evaluar con trincheras por cambios en la biomasa radical esto fue un trabajo que se hizo en el 2018 también por Filiers donde determinó con este con este método de las trincheras que la palma puede producir contiene entre 60 y 120 kilogramos por palma de biomasa contando raíces vivas raíces muertas y todos los tipos de raíces que mencionábamos anteriormente en la diapositiva sobre anatomía entonces allí vamos obteniendo algunos datos que nos pueden ser de utilidad como indicadores para cuando queramos evaluar ya a nivel de plantaciones el sistema radical sin embargo pues esto tiene algunas variaciones en el perfil como lo muestra Goey-Harter en el año 2012 donde ellos muestran que la densidad radical puede variar dependiendo de la disponibilidad de nutrientes entonces donde se estén aplicando los nutrientes en la fertilización puede haber mayor concentración del sistema radical contrario a lo que puede pasar en zonas más profundas donde no hay posibilidad de encontrar esos nutrientes disponibles esto va a depender este comportamiento pues va a depender mucho de las características físicas químicas del suelo como lo veremos más adelante en el caso de los híbridos o por G también hemos trabajado en evaluaciones de la distribución de raíces por tipo de suelo donde podemos ver que hay unos cambios sustanciales en cuanto a densidad radical cuando nosotros pasamos de suelos de muy alta fertilidad a suelos viejos pobres y desaturados sin embargo a pesar de encontrar estas diferencias nosotros vemos en esos híbridos o por G para las condiciones de Tumaco que el sistema radical o las proporciones de raíces en el sistema radical son muy constantes siendo las raíces finas hablamos de terciarias y cuaternarias el 70% o más del sistema radical de esos híbridos no teníamos en el momento para comparar un material guinensis de la misma edad entonces nos quedamos allí con la duda pero recientemente hicimos ensayos a nivel de vivero comparando esos dos cultivares un cultivar covarí por la me y un el aís guinensis un tenera comercial donde pudimos determinar que la palma híbrida sembrados bajo la misma condición disponibilidad de agua y aplicación de nutrientes nos mostró que la palma híbrida produce un 43% más de biomasa radical en el cultivar híbrido que en el guinensis otro dato que nos arrojó bueno este si me disculpo este es no es el 43% es el 51% de incremento en biomasa de raíces terciarias y cuaternarias en el híbrido es decir que con respecto al aís guinensis esto tiene el doble de raíces terciarias y cuaternarias y que básicamente el 80% del sistema radical del híbrido corresponde a raíces terciarias y cuaternarias entonces son unos datos para tener en cuenta porque nos puede marcar una diferencia en cuanto a adaptación del híbrido a diferentes condiciones de suelo por capacidad de exploración de esas raíces terciarias y cuaternarias otras técnicas que hemos utilizado corresponden a los estudios en risotrones bajo condiciones controladas en cajones con paredes transparentes se evalúa periódicamente cómo es el crecimiento de las raíces cómo se va desarrollando obteniendo visiones en el perfil de esas cajas de esta manera entonces allí podemos diferenciar entre raíces primarias secundarias terciarias y cuaternarias y podemos evaluar cuál es su tasa de crecimiento diaria a partir de este tipo de ensayos se ha logrado determinar que ese crecimiento de la media de la raíz puede ser de 2 a 3 milímetros por día de cada una de las raíces esto implica que por ejemplo en un mes podemos estar incrementando el sistema de raíces en 60 o 90 milímetros entre 6 y 9 centímetros por mes otro tipo de estudios que se han realizado ya en palma de aceite tiene que ver con el uso de bolsas de muestreo este tipo de técnicas se utiliza mucho para evaluar algunas labores como aplicaciones de enmiendas de fertilizantes de materia orgánica utilizando cada palma como bloque experimental alrededor de ellas se ubican se excavan agujeros se extrae el suelo y se le aplican los tratamientos una vez que se han retirado las raíces viejas se aplican diferentes tratamientos esto es un ejemplo que hicimos en San Pablo hace tiempo haciendo unas pruebas de reactividad a nivel de campo esto nos permite pues ya evaluar en un solo individuo controlando variabilidad cómo es el comportamiento de las raíces partiendo de una premisa de que las raíces de la palma como lo mencionábamos hace un rato son el cerebro de la planta y ellas van a estar buscando la mejor condición de suelos y humedad para poder crecer y desarrollarse entonces con base en eso pues se ha evaluado esta metodología en Centroamérica pues han hecho trabajos ASD ha hecho trabajos en torno a esto a evaluar las respuestas en suelos en áreas con PC y sin PC mirando cuál es la respuesta a la aplicación de fertilizantes químicos como en este caso o bien las incorporaciones de algunos materiales orgánicos en la respuesta a la producción de biomasa radical obteniendo pues resultados interesantes tanto en el efecto de la misma práctica como en los tiempos de evaluación de raíces para evaluar para utilizar esta técnica en la evaluación de dichas prácticas aquí lo hemos hecho también aquí es un pequeño resultado de lo que les hablaba con las pruebas de reactividad de campo donde podemos observar que podemos obtener respuestas en el sistema radical a partir de la aplicación de algunos tratamientos en este caso de las enmiendas no menos importante pues están los métodos destructivos o semi destructivos por conteo de raíces que es el que utilizamos en el caso de plagas evaluando en calicatas el número de raíces que se producen en la planta el número de raíces sanas el número de raíces con daño daño fresco daño viejo para generar los indicadores de evaluación de este insecto entonces para esto ya conocemos que el 5% de las raíces afectadas se ha activado como un nivel crítico para el daño fresco de esta plaga y que para tomar la decisión de control del daño causado por la plaga se debe tener en cuenta tanto ese porcentaje de daño fresco que sea superior del 5% como el número total de raíces porque no es lo mismo que en una planta en unas condiciones de suelos de baja fertilidad que tenga pocas raíces pues se califique con el mismo rasero que lo que sería en un suelo de alta fertilidad con buena disponibilidad con buen número de raíces entonces eso lo vamos a ver en un momento ¿qué factores están asociados a la dinámica del sistema de raíces? vuelvo y lo comento las raíces pues son el cerebro de las plantas partimos de esa premisa que están vinculadas al suelo íntimamente a través de la estructura que el comportamiento estructural del suelo va a depender que las raíces puedan crecer y explorar tanto en profundidad como en distancia con respecto al estípite ¿qué factores son los que hemos visto a través de las investigaciones que influyen de manera determinante en la dinámica del sistema de raíces? uno es la fertilidad física del suelo hablamos específicamente de los impedimentos que oponga el suelo a la penetración de raíces la compactación el adensamiento son de los factores más críticos que pueden limitar el desarrollo del sistema radical otro factor es la acidez a medida que tengamos suelos más ácidos la palma puede tolerar grados altos de acidez pero va a limitar su crecimiento a las zonas donde las condiciones dinámicas son mejores otro aspecto a considerar es la dinámica de la materia orgánica y no solo hablo de los contenidos de materia orgánica del suelo sino de cómo esté la biología del suelo en cuanto a organismos a a microorganismos a la misma distribución y al papel que juega la raíz en en esa biología del suelo en esa interacción entre el cultivo ya dentro de un componente ecosistémico y no menos importante pues la disponibilidad de agua en cuanto a las propiedades físicas del suelo el sistema radical o las raíces solo van a poder penetrar en el suelo si tienen una o dos condiciones que les voy a mencionar la primera que el poro por donde vaya a entrar la raíz pues tenga un diámetro mayor a la punta de la raíz si esta situación desceda pues la raíz puede entrar a medida que ella va avanzando se va presentando un crecimiento radial y va abriéndose espacio si esta condición de porosidad no se da la raíz puede optar por otra por otro mecanismo que es intentar modificar el suelo moverlo que la consistencia del suelo no lo ponga no lo ponga una resistencia tan grande como para limitar su crecimiento si la raíz puede deformar el suelo puede penetrarlo pues el crecimiento se va a dar si no puede hacer eso pues se va a presentar este comportamiento entonces llega hasta el punto donde está compactada y empieza a moverse hasta encontrar espacios vacíos por donde puede entrar que es lo que vemos en estas imágenes esto es lo que pasa por ejemplo en el caso de los viveros que les mostraba anteriormente con los híbridos donde ya el nivel de compactación del suelo restringe la salida de las raíces del mismo del suelo que traía la planta de previvero entonces la raíz al no poderse expandir de manera horizontal pues va a buscar alguna salida en profundidad y en la medida que pueda encontrar espacios vacíos va a ir generando estos crecimientos entonces a tenerlo en cuenta para el manejo por ejemplo de los ahoyados al momento de establecer plantaciones nuevas que podamos utilizar hoyos amplios en el establecimiento de las nuevas palmas que podamos darle un manejo previo en ese ahoyado para darle las condiciones de establecimiento ideales al cultivo y poderlo favorecer en esas primeras etapas en esos primeros tres años vegetativos acá tenemos del mismo trabajo de Cristancho en el 2001 cómo influye el incremento de la densidad aparente del suelo en la densidad radical entonces vemos que a medida que el suelo se hace más compacto la densidad de raíces es mínima se va reduciendo a través de los trabajos que hemos venido desarrollando hemos podido identificar algunas limitaciones para la penetración de raíces que puede ser que cuando empieza a bajar la porosidad total del 50% cuando se empieza a reducir esa porosidad total las raíces empiezan a encontrar restricciones para su desarrollo lo mismo que cuando encontramos que el suelo le pone una resistencia superior a 2 megapascales ese desarrollo de las raíces se ve restringido entonces son son datos para ir considerando en el manejo físico del suelo para el establecimiento de nuevas plantaciones esta es la relación con la acidez del suelo también Cristancho en sus trabajos hacía algunas evaluaciones que permitieron concluir que a medida que el aluminio intercambiable es decir la acidez del suelo se incrementa pues la densidad radical también se ve afectada entonces vemos esos efectos claramente marcados allí en este otro trabajo mis compañeros del programa de biología realizaron algunas evaluaciones del sistema radical con dosis con incremento en dosis de o perdón con aplicación de dosis controladas de aluminio que podían ir desde un testigo sin aplicación hasta las 200 micromolar de una solución de aluminio haciendo tinciones con unos reactivos específicos podían determinar dónde se estaba acumulando el aluminio que puede ser tóxico para las plantas entonces marcado aquí teñido en azul violeta pues se marcaban esos sitios donde la concentración de la acidez era mucho mayor y esto pues tiene repercusiones en el desarrollo del sistema radical que puede llegar a ocasionar intoxicaciones en las plantas perdón en las raíces y mortalidad de los tejidos esto fue parte del trabajo que hicimos también en en Tumaco en Palmas Codarí por la MED de seis años donde se puede ver cómo es la distribución en cuatro tipos de suelos quiero resaltar únicamente aquí que lo que más nos mostró relación con ese cambio en la distribución de las raíces en el perfil fue el comportamiento de la materia orgánica cuando tenemos altos contenidos de materia orgánica en el suelo cuando no tenemos restricciones en cuanto a penetración de las raíces cuando tenemos resistencia a la penetración menores a 1.5 megapascales la distribución de raíces en el perfil es muchísimo mayor la profundidad que alcanza las raíces primarias horizontales que les mencionaba anteriormente es mucho mayor puede llegar incluso a ser hasta los 90 centímetros o más y a partir de allí pues se derivan las raíces secundarias terciarias y cuaternarias para la absorción de nutrientes y agua contrario a lo que pasa en un suelo con limitaciones en profundidad donde ya la resistencia a la penetración supera esos 2 megapascales que les comentaba anteriormente el sistema de raíces en esas condiciones se limita su desarrollo a la superficie del suelo las raíces primarias no profundizan más no llegan más abajo y las raíces secundarias solo pueden crecer en la medida que los agregados del suelo tengan espacios entre ellos para que se puedan desarrollar las raíces cuaternarias se quedan allí en la superficie básicamente y todo su desarrollo se limita a esa zona cuando caen los problemas o cuando llegan los problemas de déficit hídrico en algún momento que se seca la superficie de suelo pues estas raíces en la superficie pues mueren más fácil y a la planta le toca renovarla de manera más constante entonces esto en el tema fitosanitario para el manejo de plagas como zagalaza o bien para el manejo hídrico del cultivo cobra importancia ya con respecto a la biología del suelo con respecto a la biología del suelo pues importante destacar las relaciones de las raíces con los hongos formadores de micorrisas que dan unas ventajas en cuanto a solubilización de fósforo y otros elementos en cuanto a mejor absorción de agua por la planta en cuanto a exploración a extensión del sistema radical ya que las cifras de estos hongos micorrísicos penetran en la raíz y se extienden a grandes distancias desde la misma raíz haciendo que el radio de acción sea mucho más grande que no se limite solo a donde están las raíces sino que pueda abarcar una distancia mayor entonces la importancia de estos organismos en el cultivo pues puede ser muy grande se han hecho investigaciones en cenipalma identificando algunas especies de hongos formadores de micorrisas que vemos listados acá viendo como a nivel microscópico pueden hacer esa colonización de las raíces internamente y esto con potenciales identificando potenciales beneficios en cuanto a producción de masa seca esto es en fase de vivero toma de fósforo incremento de las loquitudes radicales y su porcentaje de colonización de esas raíces entonces hay cepas o hay mejor especies de hongos formadores de micorrisas que tienen un mayor potencial para establecer esas asociaciones con la raíz de la palma y por último lo que les comentaba antes la relación del sistema radical con la humedad del suelo entonces vemos acá este es un trabajo también de mis compañeros del área de biología donde pudieron documentar qué pasaba con la raíz estas son secciones transversales donde vemos esta raíz creciendo en condiciones de un anegamiento parcial esta con condiciones de anegamiento permanente y acá la estructura de un neumatóforo que son estas estructuras que cuando la planta ya está muy anegada pues la genera la saca de la superficie del agua y ayudan a que la planta pueda tener mayor oxigenación básicamente la diferencia entre ellos es el erénquima lo que les comentaba en la estructura de la raíz aquí pues es más pequeño a medida que aumenta el anegamiento esas cámaras de aire se van incrementando hasta hacerse mucho más importantes en el caso de los neumatóforos y por último pues están los estudios que se han desarrollado en otras partes con respecto a las variaciones en los contenidos de humedad en perfiles de suelo ya con equipos especializados donde viendo esos cambios en la humedad del suelo pueden determinar las zonas de actividad radical con el fin de evaluar su actividad entonces son estudios que se han dado que tienen un potencial de uso muy grande si queremos conocer tanto la distribución de las raíces como la actividad en el perfil y ya pues con esto termino mi intervención y los dejo con el ingeniero Nolver para evaluar las interacciones abióticas bióticas y su manejo Muchas gracias Álvaro Muy interesante la presentación te interrumpo para contarles a los participantes que vamos a tener un breve espacio de 10 minutos para preguntas los invitamos a que las formulen en el chat mientras lo hacen me permitiré hacerles un par de anuncios importantes el primero tiene que ver con una invitación para que participemos en el foro de cierre del 48º Congreso Nacional de Cultividad En este foro tendremos la importante participación del Dr. James Fry tocando dos temas principalmente que creo que son del interés de todos nosotros de toda nuestra palmicultura tendencias en el mercado internacional de los aceites y grasas y oportunidades para la agroindustria de la palma de aceite en un escenario post-COVID Este evento se dará el 19 de noviembre así que todos muy invitados a vincularse una segunda actividad es el 26 de noviembre tendremos un intercambio de experiencias entre productores de palma de la zona suroccidental vamos a tocar o a desarrollar básicamente el tema de mejores prácticas para la producción de aceite sostenible en híbrido o por G en Tumaco súper invitados todos tendremos la oportunidad de vincularnos a través de las plataformas Zoom y también a través del canal de YouTube Live entonces vamos a dar espacio ya a las preguntas que nos vienen formulando los participantes bien pero Álvaro tenemos una primera del señor Oscar Mauricio y él nos comenta si ha continuado con la evaluación de micro risas para la mejor o para mejorar la absorción de los nutrientes de las plantas donde se pueden conseguir las cepas de micro risas probadas en palma bueno en este caso se hicieron evaluaciones ya hace un tiempo en etapa de vivero se vio el potencial de uso de estas especies formadoras de micro risas pero pues de la etapa de vivero a campo no se hizo ningún trabajo ahorita se está retomando va a ser un trabajo que es un trabajo que está dependiente de empezarse el próximo año en la zona oriental esperamos pues que se lleve a cabo y que podamos obtener y compartir los resultados con todos ustedes las cepas bueno digo con respecto a estos hongos formadores de micro risas muchas veces vemos que lo que se quiere es buscar un producto que sea aplicado al suelo y que nos genere esa asociación con las raíces de la palma y que nos incremente esas esa disponibilidad de nutrientes pienso que en este sentido vale la pena considerar también la reactivación de la biología del suelo in situ hay unas cepas que son nativas que están en las condiciones de cada una de las zonas y que pueden ser explotadas y aprovechadas si empezamos a trabajar el medio biológico del suelo esto es con la incorporación de coberturas con los mismos molches coberturas vivas y muertas que nos pueden ayudar a mejorar esa dinámica biológica y establecer esas relaciones ya con microorganismos que están en campo directamente gracias en las condiciones de biomassa que lo hemos evaluado tanto experimentalmente como en condiciones de parcelas semicomerciales hemos encontrado que un primer impacto de esa aplicación de biomassa va en la formación de raíces finas de absorción principalmente principalmente en esas zonas donde se hace la aplicación de la biomasa en el en la interfase entre el suelo y el área donde se empieza a dar la descomposición de esa biomasa se incrementan las se incrementan ese tipo de raíces terciarias y cuaternarias no tengo el dato exacto ahorita de cuántos incrementan realicé una experiencia en zona norte donde me dio incrementos con respecto entonces tengo que podían ser de 30 a 40% en en que en biomasa de raíces en esos primeros 10 centímetros de suelo como resultado inmediato pero en los primeros dos años ya a más largo plazo hemos podido observar en en zona suroccidental que con las aplicaciones de esa biomasa se han encontrado resultados ya con experiencias de plantación incluso que que han sido socializados en la reunión técnica nacional donde se han visto ya efectos en la producción de raíces primarias y secundarias pero como resultado de aplicaciones constantes y prolongadas en el tiempo de esa biomasa o sea que cuando se inician los programas de aplicación de biomasa deben mantenerse constantes durante el tiempo para que los efectos de esas aplicaciones vayan mejorando las condiciones del suelo y así mismo las raíces pues vayan ganando espacio en el perfil gracias Álvaro Angélica Ramírez nos hace una pregunta referente a la aplicación de fuentes de nitrógeno y su impacto en la acidificación de los suelos pregunta en los casos de suelos ácidos cuál es la mejor fuente teniendo en cuenta que la urea y el SAM causan una fuerte acidificación bueno ahí no sé si el ingeniero Norbert quiera de pronto tomar la palabra en este caso sí muchas gracias por la por la pregunta de acuerdo definitivamente la urea y el sulfato de amonio pueden tener un efecto acidificante en los suelos sería más recomendable movernos hacia los nitratos de amonio pero sin embargo tener en cuenta que en función de la dosis que estemos aplicando puede haber un efecto puntual en un área y que va a desaparecer rápidamente en el tiempo en el tema de las fuentes hay que tener en consideración la frecuencia con la que estamos usando es posible pensar en rotación de fuentes en sitios más ampliados o sea afectar una mayor área de aplicación para evitar que se produzca ese efecto de acidificación localizado con las fuentes especialmente de nitrógeno gracias Norbert la ingeniera nos plantea la pregunta si han estudiado el efecto del glifosato en el sistema y el tiempo en el cual después de su afectación se recupera el sistema cenipalma no lo ha estudiado sin embargo de estudios de otras instituciones que incluso hemos compartido en reuniones técnicas se ha podido ver el impacto en la mortalidad de raíces parte del sistema de raíces especialmente las raíces finas pueden llegar a verse afectada por las aplicaciones de glifosato también el impacto en el aumento de la erosión del suelo cuando se aplica glifosato y eso está relacionado con la pérdida de adherencia en el suelo por las mismas raíces que ya no están y también el efecto en la población microbiana que puede demorar alrededor de unos 15 días en reducir la población fuertemente en cuanto demora en recuperarse esa población microbiana los estudios dicen que alrededor de unos 15-20 días podrían volverse a recuperar y ya el sistema de raíces de acuerdo con los datos que nos mostraba álvaro en función del daño ocasionado pues esperaríamos que alrededor de unos 2 meses pudiera yo volver a tener la recuperación de esas raíces de acuerdo una siguiente pregunta nos pregunta William Vaquero si se realiza cada 3 años los muestreos de suelo sería recomendable en suelos que vienen desde el inicio con acidez por debajo de 5.5 densidad aparente superior a 1.2 y aluminios altos si se hace correcciones mediante encalamiento cada cuánto debería muestrear mi suelo y cuál sería el manejo para mantener acidez y aluminio acorde y para un buen desarrollo de las raíces digamos si la intervención muchas gracias William por la por la pregunta si la intervención fue dirigida a manera de enmienda a tratar de bajar esa acidez del suelo o bien sea también la saturación de aluminio en el suelo lo recomendable sigue siendo hacer esos muestreos cada 3 años para mirar el efecto que se está si el efecto perdura o en qué momento va desapareciendo el efecto encalante deberíamos hacer esos muestreos cada 3 años y ya cuando el suelo tienda a volver a su estado original que es muy probable que así pase que el aluminio se vuelva a incrementar que la acidez vuelva a subir ahí es cuando deberíamos volver a intervenir ¿cómo lo hacemos? más adelante en la siguiente parte de la presentación les mostraré cómo aún en cultivos establecidos es posible intervenir y manejar la acidez del suelo de acuerdo nos pregunta Néstor Diana ¿qué tipo de crecimiento se puede dar en suelos arenosos con pH fuertemente ácidos? veíamos que en general la acidez del suelo limita el desarrollo de las raíces y eso es parte también de lo que vamos a insistir en Colombia tenemos más del 70% de los suelos en palmas con problemas de acidez el tipo de crecimiento va a ser limitado como ya nos ha mostrado en los ensayos la palma tiende a tener una arquitectura en su sistema radical lo vamos la arquitectura si no hay mayores limitaciones físicas se va a dar de esa forma pero con limitaciones que pueden llegar a ser tan importantes como un 70% menos de raíces a que si tuviéramos esas palmas en condiciones de no limitación de acidez bien sea por exceso de aluminio o de hidrógeno en el suelo gracias Norbert bueno vamos a tener una última pregunta en este en este espacio intermedio entre las dos temáticas sin embargo si les queremos decir a todos que estamos tomando atenta nota de todas las preguntas para poder responderlas en el espacio que tendremos al finalizar la presentación del doctor Norbert esta última pregunta en este espacio es ¿han encontrado alguna correlación entre la pudrición de cogollo y el volumen de raíces? desde CENIPALMA desde hace más de 20 años ha trabajado en observar qué factores se puedan asociar con la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición del cogollo ¿qué podemos decir? que cuando tenemos suelos limitantes en términos de aireación en términos de balance de bases en términos de digamos exceso de humedad ¿qué va a pasar con las raíces? vamos a tener menor volumen de raíces y en esos sitios donde yo tengo esas condiciones que acabo de mencionar es mucho más probable que se conviertan en los puntos iniciales de la enfermedad pudrición del cogollo y también en focos entonces ¿qué tenemos? que en esos sitios donde hay condiciones limitantes donde yo tengo menor sistema radical es mucho más probable que la enfermedad pudrición del cogollo de origen biótico ocasione daño a las plantas que allí se localizan gracias doctor Norbert entonces le damos la palabra para continuar con la temática en cuanto a interacciones a bióticas bióticas y su manejo y nuevamente le recordamos a los participantes las preguntas que quedaron pendientes intentaremos responderlas al final del espacio muchas gracias bueno muchas gracias a todos por la atención hasta el momento y la que seguirán prestando muchas gracias por las preguntas en esta parte de la presentación luego de conocer un poco más sobre el sistema radical de la palma sobre los factores asociados vamos a llevar estos temas de asociación de interacciones bióticas y abióticas al plano del manejo o sea con base en ese conocimiento donde voy a retomar parte de lo que ya ha presentado Álvaro a ver qué podemos hacer nosotros por mejorar ese sistema radical con base en el conocimiento lo que vemos en esta diapositiva son los tres factores físicos biológicos y químicos del suelo y dentro de los factores físicos tenemos variables que inciden de manera recíproca en el desarrollo de las raíces temperatura porosidad estructura del suelo densidad como ya lo mencionaba Álvaro indudablemente la humedad del suelo en la parte química el pH de los suelos el potencial relacionado con la aireación del suelo los compuestos orgánicos que ya se generan la concentración y disponibilidad de nutrientes la presencia de aluminio y algunas alelopatías que podemos encontrar cuando miramos la palma asociada con esas más de 200 especies que pueden establecerse en nuestros cultivos y también si miramos la biología hay interacciones respecto a la fijación biológica de nitrógeno también bacterias que pueden llegar a ser promotoras del crecimiento de raíces y consecuentemente de la planta lo que ya mencionaban y preguntaban el tema de las micorrisas pero también pueden haber allí interacciones con organismos que pueden convertirse en nocivo y que son patógenos para el cultivo de la palma entonces como les decía vamos a retomar esas interacciones y vamos a llevarlas al plano del manejo y que hemos conocido nosotros desde Cenipalma como también que otras investigaciones se han venido avanzando sobre estos temas ya lo mencionaba Álvaro el tema de la densidad aparente tuvimos de manera reciente la oportunidad de comparar hay sí condiciones de vivero bajo similares condiciones de manejo como esa densidad aparente en la medida que se aumenta incide en la reducción de las raíces de la materia seca de las raíces que en el caso de los cultivares guinenses hemos encontrado que densidades por encima de 1,15 gramos por centímetro cúbico empiezan a limitar el desarrollo de las raíces pero que también para el caso de los O por G 1,3 gramos por centímetro cúbico de densidad ya comienzan a ser limitantes para estos cultivares es decir que hay una diferencia en el comportamiento y cuando nosotros miramos esa distribución respecto a raíces finas llámense raíces primarias y secundarias y también el volumen que ocupan perdón las raíces gruesas primarias y secundarias y raíces finas terciarias y cuaternarias vemos que hay una proporción diferente entonces tenemos que en el caso de los cultivares guinenses cuando yo comparo la densidad de un grado por centímetro cúbico con respecto a la de 1,6 la reducción de la masa de raíces es del 80% mientras que en los O por G es del 67% esto que implica una condición diferente de adaptación de los cultivares que se observa en el caso de los híbridos en este caso el cuarí por la me una mayor producción o adaptación en la medida en que produce mayor cantidad de raíces finas y esto hace que se vea menos afectado tanto la masa seca radical como la masa seca foliar de estos dos cultivares esto probado bajo condiciones similares los diversos cuando miramos ya a nivel de campo ¿qué impacto tiene hacer un aullado más amplio al momento de la siembra? ¿qué significa esto? airear más el suelo remover el suelo pero también combinándolo con la aplicación de biomasa en este caso biomasa a partir de los subproductos de la planta extractora ¿qué tenemos? que cuando nosotros miramos el comportamiento de las raíces primarias bajo tres tipos de aullado el normal un medio y un aullado más amplio que en este caso lo que quiere representar no es más que una mayor remoción del suelo vemos que en cuanto a raíces primarias no hay diferencias y que las diferencias se presentan especialmente para aullado amplio cuando yo para aullado amplio en raíces secundarias y especialmente en raíces terciarias es decir cuando nos estamos yendo a raíces más finas y ahí está el éxito de la intervención física del suelo o sea se trata de mayor aireación que posibilita la producción de mayor cantidad de raíces y que al final se va a traducir en un mejor desarrollo de la planta cuando el suelo presenta condiciones de compactación que tenemos que hacer intervenirlo físicamente porque las plantas si bien algunas más que otras están adaptadas a ciertas condiciones de compactación no son capaces de responder a ciertas condiciones limitantes cuando ya estamos hablando por ejemplo de densidades superiores a 1,3 gramos por centímetro cúbico en el suelo pero esa intervención como lo vemos en esta secuencia de figuras debe estar acompañada del establecimiento de plantas que me permitan que esa intervención perdure en el tiempo y que facilite la vida de diversidad de micro y microorganismos y como vemos en esta fotografía que ojalá desde los primeros años de establecer el cultivo tengamos diversidad de plantas pero que también en cultivos adultos pueda permanecer esa diversidad de plantas que son las que nos garantizan que esa intervención física del suelo pueda llegar a permanecer en el tiempo entonces ¿cuál es el mensaje? tenemos que intervenir físicamente en los suelos si hay limitaciones de acuerdo a los indicadores que se han tomado pero también debemos garantizar que esa intervención sea permanente y la manera de lograrlo es aportando raíces aportando cobertura que a la vez enriquecen la biodiversidad del suelo también tenemos que hablar de la falta de aireación del suelo y en esto CENIPALMA ha hecho varios trabajos que nos muestran como en condiciones de baja aireación asociada con el exceso de humedad en el suelo restringen el desarrollo de raíces y también el desarrollo vegetativo de las plantas eso lo vemos reflejado en variables fisiológicas como la que estamos viendo en esta en esta diapositiva menos fotosíntesis menos conductancia estomática y menos transpiración entonces si tenemos suelos con limitaciones en aireación que vamos a tener plantas con menor funcionamiento fisiológico podemos destacar que se reduce en 61% la fotosíntesis cuando comparo suelos aireados con suelos que están sufriendo problemas de aireación y como lo preguntaban ahorita en esas condiciones de baja aireación donde las plantas no tienen donde se limita el desarrollo de raíces son plantas que van a ser más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades cualesquiera que ellas sean porque son plantas en las cuales el tejido se está desarrollando menos plantas en las cuales se está transpirando menos y por lo tanto elementos de poca movilidad como son los micronutrientes como es el boro como por otra parte es el calcio no van a llegar en las cantidades requeridas por la planta y células menos resistentes pues van a ser también células más propensas a ser invadidas por insectos plagas como atacadas por insectos plagas como también invadidas por patógenos pero también del lado contrario cuando tenemos déficit hídrico también podemos tener afectación del sistema radical lo que vemos en esta figura es como bajo diferentes niveles de humedad en el suelo donde sí representa la capacidad de campo es decir el suelo con la humedad requerida como se reduce la materia seca de raíces en la medida en que se aumenta ese déficit hídrico vemos de 3.4 a 1.05 gramos por planta esto en condiciones de vivero pero que también en función de la frecuencia de riego para cerca del 20% de la palma en Colombia en la cual aplicamos riego tenemos que se reduce si yo aplico riego en lugar de hacerlo de manera semanal lo aplico de manera quincenal también tengo una reducción en el número de raíces también bajo condiciones de vivero que podemos resumir de esta parte que tengo reducción del 75% de la masa de raíces cuando yo tengo déficit cercano al 25% o sea cuando la humedad del suelo está en 25% ahí ya tenemos una limitación y que pasa en esa condición igualmente se va a haber afectado el crecimiento las variables fisiológicas y también serán palmas más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades relacionado con la condición nutricional de estas plantas pero ¿qué podemos hacer frente a esta situación de déficit hídrico? pues lógicamente lo primero es aplicar riego pero también existen nutrientes como es el caso del cotasio que nos ayudan a mitigar ese impacto del estrés como se ve en este caso cuando yo aplico una dosis más alta de cotasio tengo una mejor respuesta en materia seca de la planta en total y allí asociado también mayor materia seca de raíces y de acuerdo a los estudios recientes que se han publicado eso tiene que ver con una mejor estructura del sistema de raíces o sea tenemos plantas que son capaces de tomar agua por mayor tiempo que pueden absorber agua por mayor tiempo gracias a un mejor aporte de potasio sin lugar a dudas lo primero es la aplicación de agua pero a través de una mejor nutrición con potasio podemos ayudar a reducir ese estrés ¿qué tenemos como resumen? cuando aplicamos potasio vamos a tener menor impacto del estrés como también cambios importantes en la anatomía de raíces que se traducen en un mejor funcionamiento de la planta también tenemos que en función de los cultivares podemos llegar a tener mayor tolerancia sí o no al estrés y es algo sobre lo que también hemos trabajado en cenipalma tanto desde el área de agronomía como desde la área de los programas de biología en función del cultivar que se ha estudiado que cambia el desarrollo del sistema radicular aquí vemos cultivares que son tolerantes frente a la sequía este es su longitud total de raíces mientras que tenemos otros cultivares que se han identificado como susceptible ahí presentan su longitud de raíces que podemos decir que la tolerancia al estrés hídrico se asocia con un mayor volumen de raíces especialmente terciarias y cuaternarias si ustedes observan para los tres cultivares son muy similares la longitud de raíces primarias cuando cambia cuando estas cultivares son capaces de producir mayores volúmenes mayor materia seca de raíces terciarias y cuaternarias es decir raíces finas por donde se toma en su mayoría el agua y los nutrientes en la palma entonces esto para qué nos sirve para con base en esa identificación de esas características de estos cultivares también poder llegar a decidir bajo la condición de mi plantación si no es tan factible el manejo del agua mediante aplicación de riegos qué alternativas tendría yo para identificar qué cultivares podría establecer en mis terrenos para lograr los mejores resultados también siguiendo con el tema de los cultivares este estudio nos muestra cómo es el comportamiento referente al déficit hídrico en cuanto a peso seco de raíces es decir estudios también que nos dicen que este cultivar que aparece aquí como cultivar 1 en azul evidentemente si yo lo someto a una condición de estrés se va a reducir el peso seco de raíces en el cultivar 2 pasa lo mismo pero que cuál es la diferencia que en el cultivar 1 se reduce el 42% el peso seco de raíces mientras en el cultivar 2 se reduce cerca del 60% eso es adaptación y eso es base para los programas de mejoramiento que identifican este tipo de variables como la capacidad de adaptación de las plantas frente a un estrés hídrico y que cobra más importancia como lo mencionábamos en la reciente reunión técnica nacional frente al cambio climático que es una realidad a la cual nos afrontamos todos los días otra variable que influye en el desarrollo de raíces es la temperatura del suelo en la medida que la temperatura del suelo se incrementa se restringe el desarrollo de raíces y consecuentemente el desarrollo de la planta ¿qué podemos hacer nosotros para reducir la temperatura o para evitar que se aumente la temperatura del suelo que en general es mucho menos variable que la condición ambiental? tenemos una herramienta muy valiosa que son las coberturas asociadas desde las coberturas leguminosas hasta otro tipo de coberturas arbences que nos ayudan a reducir esa temperatura ¿qué vemos en esta gráfica? en un bosque ¿cuál es la temperatura del suelo superficial de 10 centímetros? si el suelo está descubierto miren ustedes el incremento de temperatura a nivel superficial más de 10 grados y ya los 10 centímetros en cerca de 4 grados mientras que si ese cultivo está cubierto es la temperatura del suelo es muy similar a la que se registra en la condición de bosque ¿para qué nos sirve esto? para mirar la importancia de cubrir el suelo menos temperatura sin mencionar las otras variables relacionadas con la humedad con la biodiversidad con el enriquecimiento de la risosfera nos está ayudando a un mejor desarrollo de las raíces volvemos insistimos bajo el suelo cubierto con leguminosa la temperatura es similar a la de un bosque y esa temperatura y esa humedad del suelo afectan la humedad la masa seca de las raíces ¿qué tenemos que hacer entonces? cubrir el suelo para evitar que esa temperatura se aumente con respecto a un suelo descubierto ya lo mencionaba Álvaro trabajos que hemos realizado en diferentes cultivares sobre la importancia del aluminio y lo que eso representa en el desarrollo de raíces peso seco de raíces a menor saturación de aluminio en el suelo mayor masa seca de raíces y de manera complementaria cuando yo bajo el aluminio del suelo estoy incrementando calcio magnesio y fósforo en función de la enmienda que esté utilizando y eso favorece el desarrollo del sistema radical ¿qué tenemos que hacer? y con base en la pregunta que nos hacían ahorita incluso en cultivos ya establecidos podemos llegar a mejorar la saturación de calcio consecuentemente bajar la saturación de aluminio en el suelo ¿qué vemos en esta gráfica? la importancia de incorporar las enmiendas que esto no es nuevo pero es un trabajo que hicimos en suelos ácidos en cultivos establecidos como ustedes ven en esta figura cultivos de más de 10 años donde tenemos un testigo con 14% de saturación de aluminio y miren ustedes la diferencia cuando el mejor comportamiento de estas dos enmiendas fósforita y dolomita que fueron capaces de incrementar hasta valores cercanos a 60% de la saturación de calcio en el suelo pero que eso se logra si es incorporada a la enmienda cuando no se incorporan tenemos valores muy cercanos al testigo de 17% y 23% de la saturación de calcio ¿cuál es el mensaje acá? si queremos cambiar esa situación que sabemos que es limitante para las raíces o sea la alta saturación de aluminio tenemos que incorporar esas enmiendas y que también es posible hacerlo aún en cultivo establecido ¿y cómo confirmamos que estas enmiendas están funcionando? pues aquí en esta parte tenemos que están funcionando en el suelo pero cuando miramos qué está pasando en la palma o sea el mejor indicador de que un nutriente está disponible en el suelo son las mismas plantas ¿qué vemos acá? que en el caso de la dolomita por ejemplo que dio buenos resultados en el suelo lo que tenemos es que a nivel foliar observen ustedes cómo se incrementa aquí tenemos el testigo .48% de calcio y se sube a .59 a .63 y a .74 ¿qué nos indica eso? que está funcionando la enmienda que la palma está tomando ese calcio y ya sabemos los beneficios de tener este nutriente en la palma ya que es un nutriente esencial para el cultivo entonces tenemos una respuesta altamente significativa para estas tres enmiendas portadoras de calcio que necesitan ser incorporadas y que nos muestran que están favoreciendo la absorción de este nutriente y que más adelante tienen efecto en el desarrollo vegetativo y después en el desarrollo productivo con respecto a otros nutrientes ¿qué se ha estudiado? aquí tenemos la comparación si yo tengo una fertilización NPK que representa el 100% de masa seca o sea tendría yo el mejor resultado y cómo se afecta en la medida en que no le aplico nitrógeno y no le aplico fósforo y no le aplico potasio de estos tres nutrientes el mayor impacto lo tenemos cuando no aplicamos fósforo para el caso de la palma esto con base en investigaciones que están publicadas entonces además del calcio además del nitrógeno el fósforo es uno de los elementos que está afectando ese desarrollo y que nosotros deberíamos aportarlo para lograr ese desarrollo que estamos buscando pero más que aplicar fuentes de fósforo en suelos ácidos debemos estar pensando siempre en la posibilidad de aplicar enmiendas que nos ayuden a que se inmovilice menos ese fósforo que aplicamos como también el fósforo que puede llegar a estar presente en los suelos ¿qué vemos en estas dos figuras? vemos el impacto de dosis de nitrógeno y fósforo sobre el desarrollo de raíces y en este caso aplicado a los cultivares O por G igual tenemos desde dosis cero hasta dosis alta de los nutrientes y vemos la curva característica de respuesta a la aplicación de un nutriente esto se está mostrando en términos de materia seca en gramos por palma en el caso de estos cultivares Brasil por Mongana y Cuari por la MED hay un punto donde se estimula el desarrollo pero también cuando hay exceso de este nutriente empieza a haber un efecto negativo entonces ¿qué quiero destacar en esta diapositiva? la importancia de considerar el aporte de las coberturas leguminosas en el caso del nitrógeno es recurrente la aplicación de nitrógeno en cultivos aún con muy buenas coberturas y ¿qué podemos estar haciendo? en lugar de estimular el crecimiento de raíces y consecuentemente el desarrollo vegetativo lo que podemos llegar a tener es restricción del desarrollo de las plantas por exceso de este nutriente y en el caso del fósforo pues también podemos llegar a tener no tanto toxicidad pero sí antagonismo con el nitrógeno y lo que vamos a ver es menor desarrollo de las plantas esto observado a nivel de plantas en condiciones de vivero preguntaban hace poco por las fuentes de nitrógeno y su efecto ¿qué tenemos en esta figura? el comportamiento de tres fuentes de nitrógeno y cuatro niveles de aplicación de ese nitrógeno en general ¿qué tenemos para las tres fuentes? que hay un comportamiento positivo de las raíces de la planta a medida que aplicamos ese nitrógeno pero que hay un punto también donde se decrece ese desarrollo o sea tenemos un efecto negativo y aquí reiteramos la importancia del aporte de fuentes externas de nitrógeno en la palma tenemos la inmensa fortuna de poder asociar el cultivo con coberturas leguminosas que nos aportan nitrógeno y que deben ser tenidas en cuenta dentro de los programas de nutrición como aportantes efectivos de este nutriente ¿qué destacamos? que la fuente nitrato es la que tiene el mejor comportamiento para estas condiciones de vivero pero como les decía una fuente no es mejor que otra depende de la condición depende del sitio donde la estamos utilizando y también vamos a tener la posibilidad de combinar esas fuentes o sea no podemos satanizar que si el sulfato de amonio acidifica no se puede utilizar en solo ácidos no se puede intercalar hay que mirar en qué condiciones más fácil utilizarlo condiciones como por ejemplo el exceso de humedad si hay que evitar pérdidas por escorrentía y otros factores ¿qué podemos resumir de esta diapositiva? que existe un efecto diferencial de las fuentes y respuesta negativa a las dosis altas de nitrógeno así como lo mostrábamos para otros nutrientes en la diapositiva anterior ya mostraba Álvaro el desarrollo del sistema de raíces en general por las prácticas de manejo que tenemos en el cultivo estimamos la localización de raíces en unas determinadas zonas ¿qué se ha encontrado en los estudios que se han desarrollado? que en general entre 1.5 y 2.5 metros del estípite de la palma tenemos la mayor posibilidad de lograr el mejor uso eficiente de nutrientes pero eso puede cambiar en función de las prácticas de manejo dentro de la presentación también que queremos insistir en que a medida en que nosotros en lugar de ultralocalizar la biomasa la extendemos igual de igual manera tenemos mejor exploración de el suelo y también la posibilidad de aplicar de manera más heterogénea o de manera más amplia los fertilizantes que estamos suministrando al cultivo y lo confirmamos con este estudio donde nos muestra cómo varía desde un metro del estípite hasta cinco metros de la palma vean ustedes cómo es el comportamiento de raíces aquí aparece en color naranja raíces cuaternarias la mayor concentración vuelvo insisto por la forma que tenemos de manejar el cultivo que es muy similar en todas las condiciones de la palma en el mundo la mayor concentración la vamos a tener allí entre uno y dos metros del estípico eso para qué nos sirve si estamos aplicando fertilizantes de manera localizada seguramente esa va a ser una distancia en la cual yo voy a obtener la mayor eficiencia en el uso suficiente de nutrientes pero también que se ha encontrado que la mayor actividad de esas raíces está entre los primeros cinco centímetros de profundidad allí es donde por el agua donde por la materia orgánica del suelo por los mismos microorganismos que están allí presentes tenemos la mayor efectividad en el uso eficiente de nutrientes ¿qué tendríamos que hacer? tratar de que nuestro sistema radicular de la palma sea más extenso que podamos mover estas raíces cuaternarias a una mayor amplitud ellas están allí concentradas vuelvo y insisto por las prácticas de manejo que hacemos en el cultivo pero es posible que las podamos extender más para lograr una mejor exploración en muchos casos no tanto de agua porque tenemos solos pobres pero sí mayor posibilidad de que estas palmas puedan tomar agua que sabemos la importancia del agua en temas de productividad también es importante tener en cuenta que esa densidad de raíces va a estar muy relacionada con la densidad de siembra de las palmas ¿qué vemos en esta figura que aparece aquí en la parte inferior izquierda? tenemos ¿cómo es el comportamiento en toneladas por hectárea en función de la densidad de siembra? tenemos 19 toneladas por hectárea de raíces a la densidad de 7.5 metros comparado con 9.5 metros que tiene 13 toneladas por hectárea pero si comparamos en términos de kilogramos por palma en este caso es al contrario vamos a tener mayor peso seco de raíces por palma individual ¿qué queremos destacar con esta investigación? que si bien tenemos mayor masa de raíces a densidades altas tenemos una oportunidad importante de explorar mejor el suelo sabemos que en la medida en que yo tengo más raíces en el suelo especialmente raíces finas tengo una mayor oportunidad de secuestrar carbono sabemos que la densidad de 7.5 metros no es sostenible en el largo plazo que necesariamente debe ser remodelada debe ser intercalada pero si no queremos hacer eso deberíamos pensar en fomentar cada vez más los cultivos intercalados que nos ayuden a tener una mayor masa de raíces y a su vez mayor secuestro de carbono tan importante relacionado con el tema del secuestro de carbono también que ese comportamiento de raíces como mostraba Álvaro en el caso de los O por G también hay cultivares que se diferencian en el porcentaje de raíces en este caso se compara dos cultivares bastante conocidos el Delhi por la MED con respecto al Delhi por Yagambí y vemos cómo porcentualmente cambia esa distribución de raíces tenemos que en Delhi por la MED las raíces primarias son el 9% y que hay una diferencia cuando miramos raíces terciarias y raíces secundarias y raíces terciarias y cuaternarias que tenemos un mayor volumen un mayor porcentaje de raíces terciarias y cuaternarias en cultivar Delhi por la MED y allí empezamos a entender respuestas en términos de tolerancia a déficit hídrico en términos de tolerancia respecto a enfermedades o sea no estamos comparando cantidad estamos comparando porcentajes y cómo se distribuye ese porcentaje y ahí vemos la diferencia y ya sabemos la importancia de las raíces terciarias y cuaternarias en toma de nutrientes y en toma de agua para el cultivo luego de esta hasta esta parte de esta exposición sabemos que gracias a la densidad del sistema radical de la palma tenemos la posibilidad de asociarla con diversidad de plantas las raíces de la palma ocupan de manera parcial el suelo y por lo tanto tiene un bajo riesgo de competencia entre plantas y es por eso que nosotros miramos que la palma se puede asociar con más de 200 especies diferentes de plantas por la densidad del sistema radical y que también esa asociación con esas plantas y sus raíces permiten un enriquecimiento de la rizosfera de nuestro cultivo de palma entonces que tenemos una oportunidad importante de incrementar la salud del suelo de incrementar el sistema radical asociado con esa diversidad de plantas que podemos tener en el cultivo y sabemos la importancia que esto tiene en términos de conservación de humedad de reducción de las correntías de reducción de la erosión como los compartimos recientemente en la reunión técnica nacional pasando ya de la parte física del suelo de la parte del cultivo pasando a la parte biológica del suelo tenemos que las raíces de las de las plantas tanto de la palma como las asociadas con el cultivo son un reservorio importante de microorganismos benéficos si nosotros queremos buscar soluciones a el uso eficiente de nutrientes al combate de enfermedades que nos ataca de manera constante como las que se ven acá pudrición del cubollo ganoderma pudrición basal de estipe debemos recurrir al suelo y explorar allí los organismos como nos lo muestran investigaciones que les mostraré enseguida biobinoculantes que nos ayudan a el mejor uso eficiente de los nutrientes que vemos acá cuando aplicamos biobinoculantes el efecto en la acumulación de materia seca pero que el mejor comportamiento lo tenemos cuando ese biobinoculante en condiciones de vivero le agregamos 25% a la fertilización tradicional y que cuando se le aplica el 100% a la fertilización lo que se hace es de crecer el desarrollo vegetativo y que ahí tenemos el testigo que tiene un comportamiento inferior ¿a qué vamos? que estos organismos son capaces de mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes y dónde están localizados pues lógicamente asociados a las risósperas de suelo como bien preguntaban ahorita por el tema de las micorrisas también tenemos bacterias promotoras de crecimiento bacterias que producen e incrementan la acumulación de ausinas y su efecto en la planta tipo ácido indolacético ¿qué pasa cuando yo inoculo con este tipo de bacterias en el número de raíces? miren ustedes el número de raíces comparado con el testigo también ¿qué sucede con la longitud de esas raíces de la planta? ¿qué tenemos acá? gracias a la mayor producción de ácido indolacético con este tipo de bacterias promotoras de crecimiento estamos teniendo mayor masa seca de raíces como también mayor número de raíces en la palma y en la palma esto no es de otros cultivos es de la palma de aceite y gracias a publicaciones recientes que podemos consultar otro tipo de bacterias ejemplos cómo se promueve el tipo de crecimiento raíces laterales cuando tenemos la inoculación y también la producción de raíces primarias no hay mucha diferencia pero vean ustedes en el caso de las condiciones de vivero cómo se promueve esa cantidad de raíces laterales con este tipo de bacterias que aparecen aquí anotadas otro tipo de bioinoculantes otro tipo de bacterias también promotoras de crecimiento cómo tengo yo materias materias mayor materia seca de raíces a través de la estimulación de fitohormonas que en este caso me permiten la reducción del 50% de la fertilización y hay que hacer una claridad es bajo condiciones de ver donde estamos aportando generalmente cantidades más que suficientes de nutrientes los bioinoculantes que hacen este tipo de bacterias favorecer el desarrollo estimular el desarrollo para lograr un mejor uso eficiente de nutrientes que ya están en el suelo si yo tengo un suelo que voy a lograr con el uso de vinoculantes que se aprovechen de manera de mejor manera de manera más eficiente esos nutrientes que ya están en el suelo o que estamos aportando otros tipos de organismos promotores de crecimiento tipo tricoderma estamos utilizando tricoderma tanto para el manejo de enfermedades como organismos antagonistas como también como organismos que son capaces de estimular el desarrollo de la planta que tenemos en esta gráfica mayor contenido de clorofila en las plantas cuando son inoculadas con tricoderma con respeto al testigo que no está inoculado como también como esa mayor tasa de fotosíntesis esa mayor concentración de clorofila se traduce también en un mejor desarrollo tricoderma es un habitante no digamos que natural pero frecuente de los suelos palmeros tenemos tricoderma en los suelos cuál es el trabajo identificarlo saber quiénes son como nos mostraban de manera reciente trabajos de la zona Urabá en la reunión técnica nacional otro tipo de tricodermas tricoderma ¿qué están haciéndole a la palma? están ocasionando que se lignifiquen de manera más rápida las células y esto actúa como mecanismo de defensa frente a enfermedades tan limitantes para el sudeste asiático como es las enfermedades asociadas con ganoverme con pudriciones de estípica aquí tenemos el control y miren ustedes cómo cambia la concentración o sea la lignificación de las paredes celulares cuando tenemos aplicaciones de este tipo de tricodermas a las palmas ¿en qué se está enfocando la investigación en el caso del sudeste asiático frente a esta enfermedad tan limitante en identificar y evaluar esta aplicación de organismos pero sobre todo en entender cómo en la forma que son capaces de ser no solo antagonistas a través de la producción de metabolitos sino también a través de la creación de barreras físicas en las células que impiden que las hifas de ganoderma sean capaces de penetrar el tejido de las raíces que es por donde inicia la lesión los diferentes tipos de ganoderma que conocemos y también ya a nivel de campo como la aplicación de diferentes fertilizantes con base orgánica que son enriquecidos mineralmente tenemos una menor tasa de mortalidad lo que vemos en esta gráfica es cómo para el testigo sin aplicación de este tipo de fertilizantes con base orgánica no precisamente biofertilizantes como en el control tenemos cerca del 90% de mortalidad a los 21 meses mientras que en el tratamiento donde se han aplicado 30 gramos de manera trimestral de este fertilizante es mucho menor es decir tenemos 87% menos de mortalidad y esto lógicamente soportado con el engrosamiento de paredes celulares la producción de ausinas que estimulan el crecimiento y que le están ayudando a la palma a tener menor afectación y finalmente con este tema de enfermedades también otra enfermedad que es muy limitante en el caso africano la marchitez vascular tenemos que a través del estudio de las raíces se han identificado la producción de compuestos fenólicos que están sirviendo como identificadores tempranos de cultivares resistentes o resistentes a la enfermedad marchitez vascular asociada con fusano sobre esta parte de biología organismos que promueven el crecimiento organismos que nos generan fitohormonas organismos que actúan de extensor de extensores del sistema radical organismos que solubilizan compuestos que ya están presentes en el suelo y que hacen que esos nutrientes sean disponibles a la planta es decir el campo de acción que tenemos asociado a las raíces es muy grande frente a lograr una mayor sostenibilidad frente a los temas sanitarios de la palpa ya para terminar en estos últimos cinco minutos cinco ocho minutos que me quedan de presentación con lo que hemos visto que conocemos del sistema radical cuál es su comportamiento cuáles son sus interacciones cómo lo podemos mejorar saber que hay diversidad de productos también en el mercado que están disponibles y que nos podrían ayudar a mejorar esa salud del suelo que al final estimula un mejor desarrollo del sistema radical la pregunta es ¿hay oportunidad de mejora de la risósfera de nuestras áreas de cultivo con palma de aceite? La respuesta es sí tenemos una oportunidad de mejora inmensa ¿bajo qué concepto? bajo el concepto de que tenemos áreas de reserva al interior de los cultivos una distribución tradicional de tres zonas típicas que conocemos en la palma ¿cuál es? tenemos platos tenemos calles de tráfico y tenemos áreas de palera ¿cuál es la invitación en el día de hoy? a que tengamos áreas de reserva al interior de los cultivos esa área de reserva puede ser tan importante como el 74% del área total al interior de los cultivos entonces tenemos si sacamos el área del plato que la necesitamos limpia por diversas razones si sacamos el área de la calle de tráfico que también debe estar limpia para facilitar que podamos realizar las labores asociadas con el cultivo ¿qué vamos a tener? vamos a tener 74% de área de reserva ¿para qué? para tener plantas y su risósfera áreas de reserva para fomentar la biodiversidad del cultivo áreas de reserva para tener mayor cantidad de macro y microorganismos áreas de reserva para tener mayor cantidad de risobacterias de micorrisas mayor reserva de carbono y también áreas de reserva para la salud del suelo esa es la invitación del día de hoy dentro de la palma es común hablar de áreas de alto valor de conservación alrededor del cultivo de la palma y las tenemos bosques riparios tenemos zonas de conservación de fuentes hídricas las tenemos pero debemos prestar mayor atención a ese 74% del área interna del cultivo que puede convertirse en muy importante pensando en la salud del suelo y pensando en un manejo más sostenible unos comentarios de cierre sobre esta presentación que hemos hecho en el día de hoy al principio decíamos de que era tiempo queremos hacer énfasis es tiempo de profundizar en el conocimiento e indicadores tanto directos e indirectos de la salud de nuestro sistema de raíces podemos ir a explorar el sistema de raíces pero también podemos explorar cómo está nuestra compactación cómo está la infiltración del suelo cómo está la diversidad biológica y eso se asocia con la salud del sistema radical podemos trabajar también en mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo del sistema radical de la palma ya mencionamos condiciones físicas condiciones químicas y condiciones biológicas eso a qué nos va a llevar a incentivar la biodiversidad a incentivar la biodiversidad perdón Álvaro a incentivar la biodiversidad con base en lo existente y esto es muy pero muy importante cuando yo les hablo de ese 74% ese ya lo tenemos y en los cultivos de palma tenemos muchísima diversidad antes de pensar en llevar en llevar insumos a los lotes de palma tenemos que pensar en cómo hacemos para mejorar el sistema y saber que las plantas asociadas no solamente las metaríferas diversidad de plantas que exploren el suelo que nos ayuden con la infiltración que nos ayuden con la diversidad biológica son la base para mejorar eso que ya tenemos es decir eso que existe también que la biodiversidad es la base de la sostenibilidad que tanto insistimos en nuestro sistema de palma tenemos que ser biodiverso y la palma nos lo permite les mencionaba el sistema de raíces de la palma no es supresor de otras especies por eso es posible asociarlo con más de 200 especies de plantas que nosotros debemos insistir en tener áreas de reserva no alrededor de los cultivos dentro de los cultivos las tenemos y las podemos incentivar y que si hacemos esto nos va a llevar a como lo vean ustedes en el video introductorio a que nuestra palma de aceite sea cada vez más diferenciada diferenciada ¿por qué? diferenciada por ser diversa por promover la biodiversidad por preocuparse por la salud del suelo que como lo hemos visto en el día de hoy eso va a interferir necesariamente o va a influenciar necesariamente el desarrollo de nuestro sistema radicular finalmente invitarlos a los que son internos a externos a nuestra industria de la palma a que sigamos consumiendo nuestro aceite de palma 100% colombiano porque si somos palma somos Colombia muchas gracias muchas gracias doctor por su intervención muy interesante tenemos unas preguntas algunas de ellas las teníamos de la del espacio anterior con el ingeniero Álvaro de este espacio nos vamos a permitir formularse tanto a usted como a Álvaro para su respuesta en primer lugar tenemos una pregunta de Carlos Ausique en realidad tenemos dos de los dos espacios la primera ¿se tiene alguna perspectiva para estudiar el microbioma de la palma de aceite en búsqueda de organismos benéficos? y una segunda es ¿en palma es viable la estrategia nutricional con silicio para múltiples propósitos? muchas gracias Carlos por las por las dos preguntas dentro de lo que tenemos en el radar y que ha sido priorizado en los diferentes en tres de los cuatro comités agronómicos regionales está el estudio de la biología del suelo sabemos de lo que se ha avanzado en biotecnología para la identificación de esos organismos asociados a la risosfera y que están presentes en el cultivo y es algo como lo mencionábamos anteriormente que está previsto darle mayor énfasis a partir del año entrante ya tenemos un espacio en la zona oriental y trabajaremos mucho más fuerte en este tema porque como lo mostrábamos es un tema con un potencial inmenso por los beneficios que presenta en cuanto al silicio es un tema que se ha investigado en diferentes etapas en cenipalma nosotros actualmente tenemos un ensayo en campo de más de dos años empezamos por estudiar las fuentes que efectivamente aportan silicio al suelo estamos evaluando el efecto en el comportamiento nutricional y estamos por evaluar el efecto en aspectos fitosanitarios asociados con algunas enfermedades que tenemos en la zona central como es la pestalotioxis y la pudrición del cogollo entonces con base en lo que conocemos estamos investigando sabemos que hay unas fuentes que funcionan mejorando la disponibilidad de este elemento en la palma la palma es acumuladora de silicio y más adelante comentaremos si o no hay respuesta frente a otras variables de tipo sanidad en el cultivo Gracias Norbert tenemos dos inquietudes de Andrés Castro la primera ¿cuál es el mejor lugar para aplicar el fertilizante en el borde o la palera? y el segundo referente a la intervención ¿cuáles son esos bioestimulantes que Norbert mencionabas que hay que aplicar en el cultivo? Muchas gracias Andrés por las por las dos preguntas tanto en la presentación de Álvaro como en la parte que estuvo a mi cargo hicimos énfasis que las prácticas de manejo que hacemos en el cultivo estimulan la localización de las raíces en una determinada zona que en general entre 1.5 y 2.5 metros del estípite donde estamos ubicando la biomasa bien sea las hojas de poda y cosecha u otro tipo de biomasa proveniente de la planta extractora u otra fuente allí vamos a encontrar una importante actividad cuando hablamos del borde del plato tal vez es un área muy pequeña deberíamos hablar de una franja de aplicación de por lo menos un metro alrededor de la palma y que estaría generalmente por fuera de ese 1.5 metros del estípite que en general es el área que utilizamos como plato de la palma y que por razones de cosecha en general lo mantenemos limpio esto ha cambiado bastante con el O por G asociado con un mejor un manejo enfocado al comportamiento de esa galaza válida y que se ha logrado reducir entonces la respuesta es previo a la aplicación yo debería explorar mi suelo y ver dónde está la mayor actividad de raíces y allí debería tratar de aplicar los fertilizantes sin no dejar de mencionar que si hay una estimulación generalizada del suelo es posible también pensar en aplicaciones más amplias no necesariamente localizadas en el caso de los fertilizantes bioestimulantes los mostrábamos tipo bacillus que se han utilizado diferentes tipos de bacillus que son capaces de producir en la palma acumulación de ácido indolacético y que estimula el crecimiento de las plantas otros inoculantes tipo micorrisas que pues en mi palma ha trabajado en el pasado y hemos mostrado resultados sobre esto pero yo insisto antes de pensar en aplicar bioinoculantes debemos pensar en primer lugar en mejorar la condición del suelo y para eso tenemos ese 74% área de reserva que seguramente va a tener un impacto muy positivo y luego sí pensar en adiciones de bioinoculantes de acuerdo tenemos una siguiente pregunta de Eduardo González la profundidad de absorción activa la profundidad de absorción activa el sistema radical de la palma en los primeros 20 centímetros esto es así y sucedería a cualquier edad diferentes estudios especialmente en palma adulta hay que decir que esto va cambiando con la edad pero como sabemos que la mayor etapa en la cual tenemos contacto con el cultivo en la edad adulta generalmente las referencias hacen alusión a palmas ya adultas yo les mencionaba que estudios han medido que la mayor actividad está en los primeros 5 centímetros del suelo pero en general en los primeros 60 centímetros del suelo voy a tener yo más del 90% de la actividad de raíces en diversidad de tipos de suelos allí voy a tener más del 90% de la actividad de raíces o sea yo debería preocuparme porque por lo menos 60 centímetros del suelo estén en buena condición para que sean explorados por las raíces de la palma gracias nos pregunta Joan ¿qué metodología es más eficiente para la evaluación del sistema radical? aquí le doy la palabra a Álvaro por favor en cuanto a las metodologías Álvaro nos hablaba de diferentes metodologías Álvaro por favor bueno con respecto a las metodologías como les mencionaba anteriormente van a depender de lo que uno quiera estudiar ¿sí? anteriormente pues estábamos como buscando como buscando una metodología que le pegara a todas las los tipos de investigación o los tipos de evaluaciones que se querían establecer en campo y es complicado por ejemplo evaluar arquitectura con el método de trincheras a veces no es tan no es tan viable ¿sí? como si se podría hacer en una condición controlada por ejemplo en el caso de Sagalaza de hacer unos muestreos muy invasivos para evaluar la plaga pues también no va a ser va a ser muy dispendioso y va a ser que el rendimiento de la mano de obra baje entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de qué es lo que quiere buscar en esas evaluaciones si ya es por ejemplo para buscar sitios óptimos para la colocación de fertilizantes por ejemplo se puede ir con una metodología con barreno que sea fácil y práctica de implementar en campo si ya quiere mirar cómo está variando su sistema de raíces con respecto al suelo se puede ir por otros métodos más invasivos ya de trinchera o con el mismo barreno de muestreo solo que con intensidades y con tomas de muestra espaciadas distribuidas equitativamente con respecto a la palma entonces eso la selección de la metodología va a depender mucho de lo que uno busque en el estudio en lo que quiera averiguar gracias Álvaro muy amable tenemos otra pregunta del señor Oscar Gelbes referente al tema del glifosato de acuerdo a lo expuesto si hay una regeneración de raíces y microorganismos podríamos llegar a tener ciclos de control de malezas utilizando este herbicida cada cierto tiempo buenas tardes muchas gracias por la por la pregunta voy a recordar un profesor de la universidad que nos decía que todo es veneno y nada es veneno la diferencia está en la dosis entonces sin lugar a dudas una de las de las estrategias para controlar las especies que acompañan al cultivo especialmente en el área de los platos es la aplicación de este tipo de herbicidas si se utilizan de manera poco frecuente en condiciones de que favorecen el desarrollo de las plantas es decir cuando hay buena humedad en el suelo cuando ellas se van a regenerar rápidamente igualmente las raíces pues el impacto va a ser menor ¿qué sucede? en algunas ocasiones se aplica glifosato al finalizar la época de lluvias y hay que vamos a tener pues suelos descubiertos durante una época bastante amplia 3, 4, 5 meses y se puede aumentar el efecto dañino de lo que estamos usando si lo podemos quitar está bien y sería la mejor recomendación por diferentes razones pero si se puede usar habría que tratar de usarlo en la menor frecuencia y tratando de que ocasione el menor daño en función de condiciones que le favorezcan el desarrollo de las plantas y de la palma misma gracias el ingeniero Fabio Calvo nos hace una pregunta que teníamos en cola hace unos minutos se crean raíces aplicando sustratos orgánicos sobre el suelo ¿qué tanto crecimiento radicular se puede tener sobre este sustrato y cuánto duraría una raíz activa sobre este? yo le había contestado ya a él sí yo le había contestado ya a él pero bueno para socializar la respuesta en torno a esto pues ¿qué hemos visto con las evaluaciones en biomasa? mientras uno tiene el mulch allí dispuesto las raíces como primera medida van a empezar a crecer hacia ese mulch y dentro del mulch mientras esa biomasa esté ahí dispuesta y mientras se siga suministrando al cultivo va a haber generación de nuevas raíces terciarias cuaternarias y ya con el tiempo va a empezar a impactar también en el en el desarrollo de raíces primarias y secundarias ya dentro del perfil pero solo mientras se mantenga las aplicaciones de los mulches en superficie si hacemos una sola aplicación y y ya no se volvió a hacer ninguna otra entonces las raíces van a durar allí van a estar renovándose mientras esa cobertura permanezca a la hora que se descomponga pues ya ese sistema de raíces que estaba expuesto ahí sí entonces va a morir y se va a renovar pero ya de otra manera dentro del perfil del suelo pero que no va a ser tan abundante como se da en el caso del mulch y entonces la invitación si es la aplicación de estos de estos insumos que sea constante y que que sea continuada en el tiempo para que precisamente los beneficios se vayan se vayan viendo hay una pregunta también del ingeniero Carlos Durán luego de cincelar el suelo en cuánto tiempo se pueden recuperar las raíces esto relacionado con la velocidad de crecimiento de las raíces en función suponiendo que tengamos condiciones de humedad adecuada en términos de 3 a 6 meses yo podría llegar a tener una recuperación de ese sistema que ha intervenido cuando hacemos intervenciones en cultivos adultos así sea a 15 a 20 centímetros de profundidad debemos tener en cuenta que debajo de esa intervención también hay un volumen importante de raíces o sea no estamos cortando allí el total de raíces de la palma entonces si hacemos las cuentas generalmente en el peor de los casos estamos interviniendo porcentajes menores al 30% del sistema radical y eso si se maneja bien en menos de 6 meses ya lo podemos llegar a tener recuperado muchas gracias Norbert gracias a todos ustedes por las preguntas tenemos registro aquí en el chat más o menos unas 10 12 preguntas sin responder les agradecemos mucho su interés los investigadores que nos acompañan el día de hoy estarán muy prestos a contestarlos las preguntas bien sea en el chat en este momento o internamente se comunicarán con ustedes son las 5 y 59 de la tarde vamos a dar paso para poder continuar con nuestra programación de hoy a la evaluación final de este espacio de Colombia palmera en línea con nuestra temática sistema radical de la palma de aceite conocimiento y manejo muchas gracias nuevamente doctor Álvaro por su intervención le doy paso entonces a Juan Carlos y a nuestra compañera Brigitte quienes como siempre nos darán las indicaciones generales de cómo iremos a hacer esta evaluación de esta jornada del día de hoy buenas tardes Silvia muchas gracias buenas tardes a todos los participantes tenemos dos preguntas le solicitamos su colaboración para que nos la resuelvan nuestra compañera Brigitte acaba de disponer en el chat el vínculo de Mentimeter a través del cual vamos a hacer dos preguntas le solicitamos que por favor le demos clic y vayamos a esa página que se despliega la pregunta que está en pantalla y que ustedes les pedimos que nos la nos ayuden a responder de acuerdo con con la opinión de ustedes es la información suministrada en este seminario es de utilidad para su trabajo por favor ustedes lo que deben hacer es responder en este momento tenemos 17 respuestas Brigitte vamos tenemos 81 81 participantes espectadores vamos a esperar un poco el contador se mueve estamos esperando un poco vamos a tener paciencia para que la mayor parte de los participantes puedan acceder a Mentimeter y puedan resolver esa pregunta recordemos que esta evaluación es muy importante para nosotros su retroalimentación es muy valiosa hace que podamos mejorar continuamente en estos espacios de Colombia Palmera en línea que son de todos ustedes bueno le propongo a nuestra compañera Brigitte cerrar la pregunta y revelar la respuesta bueno están viendo doctor Nolbert ingeniero ingeniero Álvaro los participantes de esta Colombia Palmera en línea nos han manifestado en su totalidad y por unanimidad que la información suministrada en este seminario ha sido o es de utilidad para su trabajo la siguiente pregunta ok creo que es la primera vez que tenemos un 100% de opiniones favorables sobre la utilidad del contenido creo si en otras ocasiones hemos tenido una o dos personas que dicen que no no saben no responden pero en esta ocasión el doctor Nolbert y el ingeniero Rincón pues deben estar muy satisfechos el esfuerzo que ha implicado la presentación de ustedes ha sido bien valorada por nuestros participantes la siguiente pregunta que la está en este momento la está socializando Bigit para aquellas personas que no la tienen les solicitamos actualizar su página de Mentimeter nos dice ¿qué sugerencias tiene para mejorar este espacio? tienen un cajón dispuesto de 250 caracteres a través del cual les pedimos que por favor nos resuelvan nos digan cuáles son esas sugerencias Silvia este es el momento mientras responden nuestros compañeros participantes de recordarle los avisos los avisos parroquiales avisos parroquiales claro que sí pues bueno ya nos han venido comentando en el chat la pertinencia y la importancia y su agrado frente al contenido mientras nos dan como sugerencias puntuales les recordamos en el marco del 48º Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite vamos a tener el foro de cierre el 19 de noviembre con la participación del doctor James Fry muy importante las temáticas tendencias del mercado internacional de los aceites y grasas y oportunidades para la industria de palma de aceite en un escenario post-COVID y tendremos también el 26 de noviembre muy importante sobre todo por el tema de cultivo de híbrido o por qué en Tumaco vamos a tener un intercambio de experiencias entre productores de palma de la zona suroccidental una zona que pues siempre nos ha transmitido conocimientos y experiencias muy valiosas para las demás zonas del país vamos a poder verlas a través de la plataforma Zoom y YouTube Live bueno también quiero informarles a todos nuestros compañeros participantes que esta presentación no solo esta transmisión en vivo ha sido grabada sino que también esta grabación al igual que las presentaciones de nuestros dos compañeros investigadores estarán disponibles ya mismo vamos a poner en el chat la página en la cual pero les quiero comentar es la página de cenipalma punto org slash actualidad slash colombia palmera en línea ya se las voy a disponer en el chat Brigitte ¿cómo vamos con las respuestas? tenemos hasta el momento 19 respuestas 19 personas nos han dado sugerencias para mejorar este espacio de colombia palmera en línea de acuerdo Brigitte te propongo de revelar la respuesta por favor las respuestas bueno tenemos más frecuencias hay algunos que dicen muy bien todo ok más tiempo para que nos conteste las preguntas sí hoy tenemos una participación muy importante infortunadamente el tiempo no nos no nos alcanza para todos capacitaciones sobre la nutrición de la palma de aceite nos felicitan excelentes presentaciones ojalá al menos una capacitación mensual incluir testimonios y experiencias de productores bueno cada vez se mejora mucho la conectividad nos felicitan por ese contexto bueno se mejoraría que se vaya el COVID creo que todos pensamos lo mismo aumentar la investigación sobre la microbiología de los suelos en palma de aceite en las diferentes zonas muy importante que podemos tener por acá tratar los diferentes temas agronómicos de interés técnico para el manejo de la plantación realizar interacción dinámica con los participantes a las actividades realizadas cuál otro tenemos por allí Brigitte nos siguen felicitando gracias muy buena la presentación creo que hoy han habido muchas felicitaciones que ha mejorado la conectividad que cada vez está mejor la conectividad creo que muchas felicitaciones claro crear un banco de información en línea el cual nos permita subir y descargar información correspondiente al uso al buen manejo de los suelos siempre acá ampliar un poco más el tiempo para intercambio de conocimientos y experiencias definitivamente este tema es vasto amplio muy interesante y pertinente también y creo que todo el tiempo nos queda corto por acá mejorar la promoción de estos eventos me enteré por un amigo que me envió el link de ingreso invitados a estar muy conectados a nuestras redes sociales a la página web de Fede Palma y Cenipalma recordemos que este es un espacio permanente y periódicamente vamos a estar haciendo entregas en temas diversos en los cuales trabajamos desde Cenipalma y pues al servicio de todos ustedes aquí hay una última abrir espacio para temas de controversia mejorar la discusión bueno que esta conferencia sea un poco más tarde para poder asistir en la totalidad de las charlas a veces no es fácil poder sincronizar los tiempos de todos pues Juan creo que tenemos muchos comentarios muy interesantes aunque no los leamos todos siempre tomamos atenta nota tratando lo posible de mejorar lo más que podemos para hacer que este espacio sea cada vez más dinámico más cercano a ustedes y le podamos sacar el mayor provecho efectivamente Silvia entonces con esto damos por finalizada la evaluación del evento continuamos entonces Silvia gracias bueno con una evaluación muy positiva nuevamente doctor Álvaro agradecerles mucho por su intervención y daríamos el espacio a nuestro director de extensión el doctor Jorge Alonso Beltrán Giraldo quien nos dará unas palabras de cierre de esta quinta versión de Colombia Palmera en línea con la temática sistema radical de la palma de aceite conocimiento y manejo muchísimas gracias Silvia pues hoy hemos abordado este seminario un seminario con un tema muy importante porque de un sistema radical en óptimas condiciones depende el funcionamiento de la palma de cualquier planta por lo tanto conocer esa dinámica de este sistema los métodos de seguimiento las interacciones bióticas abióticas como lo mencionaba Nolver en función de esas condiciones y su impacto en la nutrición y sanidad de la palma resulta de particular interés para todos los tomadores de decisiones en estos aspectos claves del manejo de la palma de aceite y que también nos permiten tomar decisiones oportunas y acertadas para llegar a ese final que es el tema de la productividad hoy con el seminario que ustedes acaban de escuchar es el quinto durante este año hemos pasado por hemos pasado por herramientas tecnológicas de administración de plantación pasamos por el tema de fortalecimiento de la estrategia de asistencia técnica pasamos por el tema de las líneas estratégicas de investigación y extensión de CENIPALMA luego en el tema de plantas de beneficio optimización y tiempo y rentabilidad para plantas de beneficio a partir del uso de tecnologías como el NIR hoy el sistema radical de palma de aceite conocimiento de interacciones y los invitamos para dentro de un mes tenemos el de perspectivas en relación con el cierre de brechas de capital humano retos de la virtualidad en la capacitación un tema que lo dará Juan Carlos Vélez y Brigitte Gañano pues solo me queda decirles muchísimas gracias a todos por la por la participación unos agradecimientos especiales a a a a Álvaro a todo el equipo de agronomía a Silvia nuestra moderadora a Juan Carlos y a Orillí por siempre el 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 trabajo previo y el trabajo de hoy en día en el manejo de estos seminarios y hoy precisamente estábamos tocando en en la junta directiva que estos espacios debemos de de seguirlos fortaleciendo de seguir trabajando más en este tipo de 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 poder llevar información a a técnicos a palmicultores y también otra de las cosas como lo mencionaban Silvia de 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 algo que se nos viene es el de poder hacer también encuentros para los proveedores pero estos seminarios tengan eh la seguridad que el próximo año eh a través de sugerencias que ustedes nos han dado vamos a seguir tocando temas eh importantes y relevantes para la palmicultura eh me llamó mucho la atención en el tema y creo que en eso en eso nos toca que mejorar también un poco tratar de dar más espacio hacia el tema de preguntas pues hoy en el tema de Nolver pues eh realmente y con Álvaro eh despertaron muchas inquietudes habían muchas preguntas y esperamos que todas estas preguntas no se queden solo como preguntas eh quedamos con la responsabilidad de 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 responderlas y también eh invitarlos a que eh todas estas todas estas presentaciones están en la página web de Sanipalma así que ustedes pueden conocer eh eh a primera mano toda la información que en el día de hoy y en las y las anteriores se dio eh muchísimas gracias a todos eh y una feliz tarde gracias jefe Jorge Alonso gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio los esperamos en una siguiente oportunidad en una sexta versión de Colombia Palmera en línea nuestros expositores eh doctor Álvaro muchas gracias a todos ustedes la palma de aceite en Colombia es única diferenciada el sector palmero colombiano trabaja por conservar la biodiversidad y respeta el medio ambiente ya que está convencido que la sostenibilidad de esta agroindustria va ligada al buen manejo que se realice de los recursos naturales la palma de aceite en Colombia es única y diferenciada el sector palmero colombiano trabaja por conservar la biodiversidad y respeta el medio ambiente ya que está convencido que la sostenibilidad de esta agroindustria va ligada al buen manejo que se realice de los recursos naturales la sostenibilidad Gracias.